Y sigamos, sigamos, sigamos bailando Y dice, como dice Aniceto Molina El hombre que lo dejó, la música buena para bailar Así que vamos a ver mi gente En este momento, les vamos a regalar unas camisetas Así que pónganse las pilas, como decimos en El Salvador Pónganse las pilas, para todo el que quiera un recuerdo ahí De los primos de Morazán Esa ya se la llevó el cuñado, mira Así que vamos a ver ¿Quieren algo de los primos de Morazán? Ok, llévense al conguero Vamos a ver, levante la mano, levante la mano el que quiera algo de los primos de Morazán Levante la mano Ahí tenemos al timbalero también en oferta, no? Bueno, y él va a la cuenta De uno, dos, tres, cuatro, cinco Y dice Era nomás Venga favorito Eres tramposo Eres tramposo porque yo se la iba a dar Polito Vamos a ver mi gente de Guatemala También de Guatemala esta noche Honduras El Salvador México Vamos a ver dónde está mi gente Te dormiste Polito, te dormiste Bueno, nos queda una más Una más ahí Pero nuevamente queremos dar las gracias A todos los seguidores ahí de los primos La verdad, la verdad Sinceramente Toda la herencia de los primos es por bar Regalársela a tu juancito Regalársela Dársela 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 Pero que Nuevamente gracias ahí por haber estado con nosotros esta noche Pero nosotros lo vamos a ir despidiendo A todos los seguidores de los primos Que en verdad Los han estado siguiendo ahí por todos lados Anoche estuvieron, ante anoche estuvieron allá en Puerta Aveja Hoy estuvieron aquí en Alcatrines por barra Así que Mi respeto para toda mi gente de El Salvador Guatemala Honduras México también Que están ahí Así que vamos a ver Puerto Rico también Salud mi gente de Puerto Rico Eso Y con esto lo vamos a ir despidiendo nosotros Y como dice México A gozar Y a bailar Hay del Catrines Camaleón Yo soy El Camaleón A mi me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Y me dicen el camaleón Y me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama 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 Caleón Yo soy El camaleón Cama 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 Caleón Si me andan buscando Yo quiero que me encuentren Transparente También soy Cama 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 Caleón Yo soy El camaleón Cama 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 Caleón Yo soy El camaleón Eso Bonito Eso Ahí para Galileo Uy Cama 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 Caleón Yo soy El camaleón Cama 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 Caleón Yo soy El camaleón A mi me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mi me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama 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 Caleón Yo soy El camaleón Cama 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 Caleón Yo soy El camaleón Si me hago la rosa Me pongo rojo Tengo miedo amarillo Mi color Si me andan buscando Yo quiero que me encuentren Transparente También soy Si me hago la rosa Me pongo rojo Tengo miedo amarillo Mi color Si me andan buscando Yo quiero que me encuentren Transparente También soy Eso Pero que cabaleón Pero que cabaleón Guatemala Arriba todos los chavines Y dice Y eso es que quedó El camaleón Y eso es que me encuentren Y eso es que me encuentren Y eso es que me encuentren Y eso es que me encuentren